Hoy martes 15 de septiembre nos unimos a las familias que piden a María Santísima la protección para los sacerdotes. Desde el hogar de la familia Prada Barajas nos unimos pidiéndole a la Santísima Virgen María la protección para todos los sacerdotes. Nos ofrecemos este ángelos por la protección del Padre Segundo Enrique Díaz Celis, párroco en Boavita, Boyacá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos. Derrama Señor tu gracia en nuestros corazones para que quienes por medio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz, alcancemos la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor bendiga a todos los sacerdotes y a todas las familias que oran por ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.